La esperanza media de vida está en constante aumento a medida que mejoramos nuestro conocimiento de la medicina y el cuerpo humano. Existen nuevos tratamientos muy potentes y hemos descubierto la manera de solucionar algunas dolencias más comunes. El avance tecnológico y científico se está acelerando aún más rápido, todo con el objetivo de mantener a los seres humanos vivos. En el futuro nos estaremos acercando a algo muy parecido a la inmortalidad. Y muchas de las tecnologías suenan como si hubieran sido arrancadas directamente del reino de la ciencia ficción. Acompáñame a conocer 7 tecnologías que nos acercan a la inmortalidad. Revertir el proceso de envejecimiento. Un grupo de científicos ha descubierto una sustancia química en la sangre de los jóvenes que podría tener impactos significativos sobre los efectos debilitantes de la vejez. El estudio se realizó en tres grupos separados donde todos llegaron a las mismas conclusiones en experimentos con ratones. En la investigación, las transfusiones de sangre joven invierten el deterioro relacionado con la memoria, el aprendizaje, la función cerebral, la fuerza muscular y la resistencia. En estudios más actuales, la investigación ha sido un poco diferente, pues se tomaron muestras de sangre de adolescentes humanos de 18 años de edad y la inyectaron a ratones de 12 meses de edad. Esto es equivalente a 50 años humanos. Sorprendentemente, los ratones que habían recibido el plasma humano corrían tan rápido como los ratones jóvenes, recordando mucho mejor el laberinto que los ratones viejos no tratados, pues habían mejorado su memoria. Aquellos ratones viejos que habían recibido sangre de adolescentes tenían signos de neurogénesis. Todo esto podría llenar el camino para una inyección anti envejecimiento genuino. Brazo biónico Desde que aparecieron los primeros cyborgs en la ciencia ficción, los científicos han buscado una manera de crear partes del cuerpo biónicas, pues si lo logran hacer esto significaría una enorme mejora en la vida de las personas con extremidades amputadas. Y cada avance de investigación nos lleva más cerca de comprender el sistema de comunicación complejo entre el cerebro y los músculos. Y parece que todo esfuerzo finalmente está llegando a buen término. El brazo robótico Deka es evidencia de eso. Inventado por el mismo hombre que inventó el Segway, el brazo puede realizar movimientos tan finos y delicados para tareas como subirse el cierre de un abrigo, sostener un huevo sin romperlo o abrir una puerta utilizando una llave. Tareas con las que incluso las personas con brazos intactos parecen luchar algunas veces. El brazo biónico también es muy adaptable, por lo que es una opción para las personas que fueron amputadas en el hombro, en la mitad inferior del brazo o la parte media del brazo. Sangre artificial. Investigadores de la Universidad de Washington han creado los primeros glóbulos rojos artificiales. Estos son fáciles de almacenar y transportar, y solo necesitan ser mezclados con agua. Podrían salvar miles de vidas en zonas de guerra o catástrofe, donde en algunos casos las transfusiones de sangre se hacen imposibles. El estudio llamado Erythromer fue presentado hace unos días durante la primera jornada de la reunión de la Sociedad Americana de Hematología. Los nuevos glóbulos rojos están diseñados para emular las funciones vitales, y si se confirma que su utilización es segura para los seres humanos, sería una gran alternativa. Asimismo estas células están concebidas para ser liofilizadas, además de ser almacenadas a temperatura ambiente y reconstituidas simplemente con agua. De momento solo se han realizado en ratones, aunque el equipo encargado del estudio hará pruebas en animales más grandes. Se estima que podría estar listo para su uso en 10 o 12 años. Los ensayos realizados consiguieron reanimar a animales en estado de shock por la pérdida de un 40% de su volumen sanguíneo. La cura para la parálisis. Las lesiones de la médula espinal se encuentran entre las afecciones más devastadoras sufridas por la humanidad, pues la médula ósea transmite información a todas las partes del cuerpo, por lo que una lesión en esta área a menudo conduce a la terrible condición de parálisis. En el pasado había muy poco por hacer por las víctimas de ese tipo de lesiones, pues lamentablemente los pacientes tendrán que vivir con movilidad limitada, y a menudo está acompañado de una gran cantidad de dolor. Como resultado de la investigación innovadora en el papel de los impulsos eléctricos en el tejido nervioso en la columna vertebral, los científicos modernos han podido regresar el movimiento voluntario a las personas que se suponía que iban a estar paralizados de por vida. En un experimento interesante, los pacientes involucrados fueron capaces de mover parte del cuerpo previamente paralizados, después de pulsos eléctricos que se aplicaron a su médula espinal. Cuando se combina con la terapia física tradicional, la mejora se hizo aún mayor, dando esperanza a cientos de miles de pacientes en todo el mundo, que esperan algún día caminar, correr y moverse de nuevo. Antes de continuar con el video, no olvides suscribirte. Cultivo de partes del cuerpo El cultivo de partes del cuerpo parece algo inverosímil y muy cercano a la ciencia ficción. Sin embargo, la verdad es que los científicos ya están desarrollando esta tecnología. Los órganos cultivados en el laboratorio no solo se ven anatómicamente correctos, sino que funcionan correctamente. Y la pregunta es, ¿qué se ha desarrollado hasta el momento con esta tecnología? Pues la respuesta los sorprenderá. Vaginas y fosas nasales, las cuales han sido transplantadas con seguridad en seres humanos sin efectos secundarios adversos. Por primera vez en la historia, las mujeres que nacieron sin vagina, o cuyas vaginas eran incompletas, han sido cultivadas en un laboratorio. Las mujeres fueron seguidas durante ocho años antes de que los científicos se mostraran satisfechos con los resultados. Durante ese tiempo, las mujeres y sus nuevos órganos funcionaban con total normalidad y sin efectos secundarios adversos. Los órganos fueron diseñados con sus propias células y cultivados en el laboratorio. La investigación fue realizada por el Centro Médico Wake Forest Baptist del Instituto de Medicina Regenerativa, en Estados Unidos. Las estructuras de los órganos fueron diseñadas utilizando el músculo y las células epiteliales. Las células se extrajeron de los tejidos y se expandieron luego de colocarlos en un material biodegradable, que fue cosido a mano con la forma del órgano. Además, los pacientes que habían perdido parte de sus narices debido al cáncer de piel también pudieron beneficiarse de esta técnica. Animación suspendida. Escuchada muchas veces en ciencia ficción, los investigadores prefieren llamarlo preservación de emergencia y reanimación. Básicamente, la sangre del paciente se sustituye por una solución salina muy fría, que crea un tipo de hipotermia inducida, disminuyendo toda la actividad celular. Es como presionar el interruptor de cámara lenta para los sistemas vitales del cuerpo, dando a los cirujanos más tiempo para solucionar el problema. De acuerdo con el hombre que inventó la técnica, Peter Rui, los pacientes no están necesariamente vivos durante el procedimiento, pero tampoco están muertos. En el año 2000, Rui demostró esta técnica en cerdos y funcionó. Los cerdos sufrieron hemorragias masivas antes de ser suspendidos. A continuación, se trataron de volver a la vida. En la mayoría de los casos, sus corazones comenzaron a funcionar por su cuenta, sin la pérdida de la función cognitiva o física. Fenómenos similares se han visto en accidentes. En Suecia, una mujer sobrevivió 80 minutos atrapada bajo una capa de hielo después de un accidente de esquí. Y en Japón, un hombre sobrevivió 24 horas sin comida ni agua, después de entrar en un estado de invernación hipotérmica. Esta técnica solo se utilizará como medida de emergencia en pacientes que hayan sufrido un paro cardíaco como resultado de una lesión severa y traumática, y que hayan perdido al menos la mitad del volumen de su sangre. Impresión de corazones. En Estados Unidos, aseguran que en 10 años se podrá crear un corazón humano por medio de la tecnología de impresión 3D. El Dr. Stuart Williams, director del Instituto de Innovación Cardiovascular, en el estado de Kentucky, Estados Unidos, creen que podrán crear corazones humanos en un futuro próximo, mediante la utilización de las células de grasa y colágeno. El equipo ha logrado imprimir partes del corazón humano. Ellos utilizan la analogía de un avión, que es una máquina muy compleja compuesta por muchas partes que luego son ensambladas. La capacidad de impresión 3D para construir tejido humano ya ha permitido a los investigadores crear pequeños trozos de órganos como el hígado y los riñones, a menudo mediante el uso de células madre extraídas de la médula ósea o de la grasa como fuente del material. Williams predice que la producción de un corazón podría costar más de 100 mil dólares, a los que habría que añadir otros 150 mil por los servicios de hospital y cirugía. No obstante, el microbiólogo asegura que los 250 mil dólares es menor de lo que cuesta un trasplante tradicional. Y bien amigos, déjenme en los comentarios qué tecnología les pareció más impresionante. Por favor, no olvides suscribirte a mi canal. Ayúdame a difundir el mundo de la ciencia y la tecnología. Muchas gracias por ver este video. Los espero la próxima semana. Hasta luego.